Con Mito Pérez y Diana León. Aquí empezamos, más de 5 millones de municiones fueron entregadas hoy a la Policía Nacional. El segundo cargamento llegará en julio según las autoridades. Hace 9 años que la Policía Nacional no recibió un contingente de nuevas municiones para armas largas y cortas. Este miércoles más de 5 millones de municiones de un total de 24 millones fueron entregadas a la Policía Nacional en un evento en Guayaquil. La semana pasada llegó desde Estados Unidos el primer cargamento de 5.5 millones de municiones. El resto arribará hasta mediados de julio. El gobierno adquirió las municiones mencionadas por un valor de más, de 8 millones de dólares. Con estas municiones, sus armas de dotación pueden trabajar con más confianza y seguridad. Esta munición es de origen americano. Son 18 millones de 9 milímetros y el resto, es decir, cerca de 5 millones de 5.56. Una parte de estas municiones servirán para el proceso de reentrenamiento policial para este proyecto. Ya se ha contratado a 75 instructores de tiro. Y aunque ya hay municiones e instructores, la Policía Nacional continúa sin ciertos equipos como chalecos. Aunque el ministro del Interior asegura lo siguiente. Efectivamente hemos culminado el proceso de chalecos, que ha sido un proceso sumamente complicado por tantas situaciones. Eso era una deuda importante, son 36 millones. Ahí también tenemos un ahorro de cerca de 5 millones de dólares. No obstante, en el CERCOV se detalla que el estado del proceso de compra aún está por adjudicar. Y a propósito de esta dotación a la Policía Nacional, ahora repasemos las cifras de los principales delitos registrados a nivel nacional. Los asesinatos de 1.874 entre enero y junio de 2022 pasaron a 3.228 en el mismo periodo. Ahora veamos los robos de motos. Este es el principal vehículo con el que se cometen otros delitos. Pasó de 6.057 entre enero y junio de 2022 a 7.187 en el mismo periodo. Y también los secuestros. Veamos. Entre enero y mayo de 2023, estamos hablando de este año, las denuncias por secuestros en el país se triplicaron. Con 189 casos, amigos, frente a 60 en el mismo periodo de 2022. Aunque expertos señalan subregistro. Además, varios hechos violentos se han registrado tras el secuestro del propietario de un centro médico y su chofer. Si bien las víctimas fueron rescatadas por las autoridades, los delincuentes han tomado represalias contra el empresario. La noche de ayer en las calles Circunvalación Sur, entre Higueras e Ilanes, se registró un atentado con explosivos en un centro médico privado que presta sus servicios al Seguro Social. Esto, pese a que a pocos metros del lugar del ataque, está ubicada una unidad de policía comunitaria. En este hecho resultó herido el guardia de seguridad que custodiaba la unidad médica. Ayer en la noche, como 9 de la noche, hizo una explosión grande, pero muy fuerte. A la misma hora, se reportó otro hecho violento. Se trataba de un vehículo que se estaba incendiando en la vía San Borondón. El cuerpo de bomberos y la Policía Nacional, luego de apagar el incendio, encontró dentro y en el exterior del automotor varios indicios balísticos. Luego de realizar las pericias del caso, la policía confirmó que el dueño del vehículo incinerado es la misma persona que días antes había sido secuestrada junto a su chofer. Y quien también es propietario del centro médico que minutos antes había sido atacado con explosivos. Es por esto que la policía determinó que estos ataques responden a represalias contra el empresario por el que pedían 200 mil dólares por su liberación. Y quien fue rescatado en un operativo en el que se detuvo a dos sujetos con un amplio historial delictivo. El primero se llama Jonathan y tiene antecedentes penales por participar en un secuestro en enero de este año. El segundo es Diogo y ha sido detenido por asesinato, robo y tráfico de tierras. Dos hombres y una mujer fueron asesinados mientras se movilizaban en un taxi en la vía Chone, Bahía de Caraques. Un menor de edad de aproximadamente seis meses que también fue impactado por las balas sobrevivió y se encuentra en el hospital Miguel H. Alcibar del Cantón Sucre. La policía investiga los motivos e intenta identificar a los autores de este asesinato. Recordemos que en Manaví se registran 350 muertes violentas en lo que va del año. La firma española proveedora del nuevo radar que llegará en 2024 es la misma que aún mantiene una millonaria glosa que no ha sido desvanecida desde hace 10 años. Se trata de la misma empresa que fue contratada por el Consejo de la Judicatura de Transición en 2011 para la implementación del sistema Justicia 2.0 que nunca funcionó. Las autoridades de defensa del país no solo han confirmado la compra del nuevo radar para el control y vigilancia del espacio aéreo. Han dicho que es parte de un sistema completo que costará 45 millones de dólares y de esos, 24 millones corresponden al nuevo radar que estaría operativo a finales del 2024. Se ha confirmado también que para esto se ha contratado con la empresa española Indra como la única en condiciones de proveer radares capaces de operar con los existentes. Indra es una empresa dedicada a la gestión del tráfico aéreo, soluciones tecnológicas y soluciones de comunicación, entre otros. No obstante, se trata de una empresa que mantiene una glosa pendiente desde hace 10 años. Según este examen especial a la implementación de un sistema de información judicial para el Consejo de la Judicatura, también conocido como el Sistema Justicia 2.0, la Contraloría confirmó en 2014 responsabilidades civiles y administrativas por 25.4 millones de dólares, una glosa confirmada por 23.7 millones de dólares. Y es que Contraloría determinó varias irregularidades sobre el proceso de pagos a funcionarios, digitalización del sistema y otros. Concluye, por ejemplo, que hubo una compra de relojes biométricos faciales de huella y UPS que el Consejo de la Judicatura no necesitaba. Solo en este rubro Contraloría estableció un perjuicio superior a los 750 mil dólares. También estableció inconsistencias en el pago de honorarios extras a técnicos y funcionarios de la Judicatura sin justificar horas trabajadas. Todo esto ocurrido en 2011 en el Consejo de la Judicatura Transitorio de Paolo Rodríguez, Fernando Llávar y Tania Arias. La glosa, sin embargo, fue impugnada y el proceso permanece en el Tribunal Contencioso Administrativo desde hace casi 10 años. Ecuador y Estados Unidos trabajan en la cooperación sobre temas de combate al narcotráfico y las organizaciones criminales en el marco de la reunión bilateral que se lleva adelante hoy y mañana. En el encuentro se analiza la amenaza del fenómeno del niño. Con el ministro de Defensa Luis Lara a la cabeza y el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick en Quito, se trabaja en una agenda bilateral de apoyo en la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas latentes en el hemisferio occidental. En el primero de dos días de reunión bilateral, Lara destacó el apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta en Ecuador. El proceso implica el fortalecimiento de las capacidades del ejército, marina y fuerza aérea. Pero el apoyo no solo se centrará en la lucha contra el crimen y las amenazas a la seguridad nacional. El subsecretario adjunto de Defensa para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, se refirió a la inminente llegada del fenómeno del niño. Profundizar nuestra cooperación en temas de defensa, temas de cambio climático y también las nuevas amenazas en temas de ciber. Como parte de esta cooperación de Estados Unidos se conoció que habrá una primera donación de drones equipados para el uso de las fuerzas armadas en su propósito de dar frente a la inseguridad en el país. Es evidente que las actividades ilícitas del narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo, así como los delitos conexos, como el tráfico de armas, el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de personas, constituyen amenazas muy graves para la estabilidad política de los estados. Al cierre de esta cita se firmará un memorando de entendimiento para garantizar la cooperación mutua y la concreción de ofertas de apoyo, mientras el gobierno trabaja en la elaboración de políticas públicas en temas de defensa, algo que será presentado en los próximos días. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño dio a conocer que, según el último reporte, la probabilidad de que el niño llegue para el segundo semestre del año se mantiene así, en el 94% de julio a septiembre, de julio a diciembre. En el comunicado señala que persiste el calentamiento de la temperatura del mar en el Pacífico Central y frente a nuestras costas. Es un registro sobre lo normal, calentamiento de 0.9 grados centígrados a 2.7 grados centígrados, respectivamente. La temperatura del mar mantiene su calentamiento no solo en superficie, sino también en aguas profundas, y se evidencia un incremento del nivel del mar en el continente y las Islas Galápagos de 20 centímetros. La entidad indicó que se mantiene el estado de observación y la alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y a propósito, el calentamiento global y el fenómeno del niño serían los responsables de la muerte masiva de aves en las costas ecuatorianas. Tras el reporte de la presencia de aves muertas en la franja costera del país, descartan hasta el momento a la influenza aviar a H5N1 como causa de los decesos. Especialistas han señalado la relación entre el calentamiento global como consecuencia de la fase cálida del niño con la muerte de aves migratorias. Los agricultores arroceros rechazan la anunciada importación de la gramínea desde Colombia. Un equipo de Teleamazonas visitó varios sectores agrícolas y nos trae la realidad que asegura no haber parado la producción de este alimento. Hasta la parroquia Juan Bautista Aguirre nos trasladamos para constatar la realidad del agricultor arrocero. Aquí nos recibió Oscar Camba Briones, un mediano agricultor, que señala que no se ha parado la producción de esta gramínea. Lo que hay que hacer es controlar allá en las piladoras y que vean que ahí está guardado. Incluso afirma que están abastecidos a pesar de los estragos del cruento invierno. A don Vicente Torres lo encontramos recogiendo la última cosecha de invierno. Este pequeño agricultor sostiene que la actividad no ha parado, por lo que le preocupa la importación que llegue de Colombia. ¿Sí hay producción de arroz? No, bastante, ya esta es la segunda cosecha. Sin embargo, desde las piladoras se defienden y señalan que ellos no son el problema y que se ha bajado la producción de arroz. Desde esta piladora, una de las más grandes de Daule y a la cual pudimos acceder, se nos indica que semanalmente ellos pilaban entre 5.000 y 6.000 sacos de arroz. En esta semana apenas han podido llegar a 700 sacos pilados. Hemos recibido muy poco, por ejemplo el día sábado no recibimos nada, recibimos muy poco para esta piladora. Y el día lunes recibimos 2, 3 carritos. Esto mientras que comerciantes cercanos nos informaron que se han podido adquirir sacos de arroz a un valor de 47 y 49 dólares. ¿Cuántos sacos tiene aquí? En bodega como 300 sacos. Nosotros vendíamos hasta 30 por semana, pero ya ahorita el capital no da para trabajar con arroz. Ahora se espera que a fin de semana lleguen las 39 toneladas de arroz importadas de Colombia. Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, servirán para que el alimento regrese a su precio normal. Y el mundo sigue atento a los sonidos captados bajo el agua en la zona de búsqueda de Titán. El submarino turístico que lleva tres días desaparecido cerca de los restos del Titanic. Según la Guardia Costera, les queda menos de 10 horas de oxígeno a los cinco tripulantes. Estos serían los sonidos detectados por un avión canadiense en la zona de búsqueda del submarino Titán, desaparecido hace tres días en aguas del Atlántico Norte. Se tratan de golpes con intervalos de 30 minutos. Eso lo usan los submarinistas cuando están en un submarino hundido que a la hora y a la media hora por tres minutos golpean el costado del casco lo más fuerte que puede. Las labores de búsqueda avanzan a contrarreloj, ya que a los cinco tripulantes solo les queda unas cuantas horas de oxígeno. Es un esfuerzo de búsqueda complejo que requiere de múltiples agencias con expertis en la materia y equipo especializado. Según expertos, el aparato podría estar varado en las profundidades o haber sufrido un fallo en el motor. Aseguran que la visibilidad a 4 mil metros de profundidad es prácticamente nula. El peor lugar para ello sería el fondo del mar, lo que implicaría que el vehículo o explotó o se atoró de alguna manera, para mala suerte del capitán en los restos del Titanic. Esta no es la primera vez que la tripulación pierde comunicación con el puesto de mando. Sus clientes, así como el personal de Ocean Gate, cuestionaron la transparencia y la seguridad de la misión desde 2018. Es un naufragio destrozado, probablemente con todo tipo de trampas que no serían muy seguras para un bote pequeño de unos 7 metros. Hasta el momento, 200 personas han visitado los restos hundidos del Titanic en el sumergible de 6,80 metros de largo. El artefacto naval realizó 30 viajes con una duración de 8 horas cada uno. La compañía ofrecía el paquete turístico de 8 días por un costo de 250 mil dólares. La sensación de estar adentro a mí no me parecía una sensación molesta para nada. Obviamente una persona con claustrofobia es algo que no podría realizar. El sumergible, pues básicamente cae por su propio peso, bueno, tiene unos lastres para caer por su propio peso hacia el fondo del océano. Por ahora las esperanzas están puestas en Víctor, este robot capaz de descender a una profundidad de 6 mil metros, más allá de los 3 mil 800, donde se calcula la posición del sumergible. Hacemos una pausa, enseguida les contamos novedades sobre la calificación de candidatos para las elecciones de agosto. Además, hoy es el día más largo del año. Les contamos por qué y les mostramos imágenes del atardecer. Más noticias tras el pleno de esta noche en CNE. Quedarán en firmes las candidaturas de Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Bolívar Armijos, luego de que el TCE entregó las certificaciones de no existir recursos ante esta instancia. Estos binomios se suman al de Daniel Loboa. Después del tratamiento en el pleno del CNE de las certificaciones de no haber recursos en el Tribunal Contencioso Electoral, cuatro binomios serán los que estén en firme. De esta manera a Daniel Loboa se suman Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Bolívar Armijos. Sus candidaturas estarán seguras, pero aún quedan cuatro binomios calificados a los que les resta tiempo para saber si en su contra otras organizaciones políticas presentaron o no recursos. Se estima que hasta el fin de semana vamos a tener los ocho binomios ya totalmente confirmados por el hecho de que ya no se están presentando objeciones en contra de estas candidaturas. Consideramos que hasta el día domingo nosotros ya podríamos tener una certificación del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, la próxima semana se conocerá si se podrá o no adelantar otro hito del calendario electoral. Bueno, una vez que los binomios están en firme, nosotros tenemos que darle la información al Instituto Geográfico Militar para que ellos comiencen el trabajo de diagramación primero y obviamente de impresión de papeletas. En cuanto a las listas de asambleístas nacionales, todavía ninguna está en firme. Cuatro están calificadas y esperan que corran los plazos y cinco deben subsanar su inscripción. Las comunes que es falta de firmas justamente en el plan de trabajo, también declaraciones juramentadas, documentos que no habían sido subidos como habilitantes, por ejemplo, la documentación que respalda el CPA. Entonces, todos estos documentos justamente han sido los que han sido solicitados para que las organizaciones políticas cumplan con los requisitos. Todas las candidaturas en firme se conocerán el 6 de agosto y será entonces cuando el Fondo de Promoción Electoral se reparta entre las diferentes candidaturas por dignidad. Los periodos de campaña vamos a respetarlos conforme se establecieron originalmente. El CNE, al igual que en otros procesos, únicamente podrá vigilar la utilización de prensa, radio, televisión y vallas, más no la campaña en redes. Mientras tanto, el Pleno del CNE decidió aceptar la inscripción de una persona natural y dos personas jurídicas más para que realicen pronósticos electorales. Cumple con los requisitos establecidos para la inscripción de personas jurídicas conforme lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento sobre Personas Naturales o Jurídicas que realicen pronósticos electorales. Por lo tanto, mi voto a favor de disponer la inscripción y registro... Realicen pronósticos electorales en tal virtud y voto a favor de aprobar su inscripción. Los interesados en hacer pronósticos electorales tienen hasta el 22 de julio para inscribirse y registrarse. Antes de su paso por la Asamblea, Luisa González fue desde subsecretaria general del despacho presidencial hasta cónsul general de Ecuador en Alicante. Entre 2014 y 2017 ocupó al menos una decena de cargos públicos. Ahora aspira a llegar a la presidencia de la República junto a Andrés Arauz. Un extenso recorrido en la función pública acompaña al binomio González-Arauz. Los reportes ante la Contraloría de la presidenciable de la Revolución Ciudadana, Luisa González, evidencian que entre 2014 y 2019 durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, González pasó por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presidencia de la República. La Secretaría Nacional de la Administración Pública, la Superintendencia de Compañías, el Consulado de Ecuador en España, la Empresa Pública Correos del Ecuador y el Parlamento Andino. En 2021 fue elegida asambleísta provincial por la Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social. En el Parlamento, según información del Observatorio Legislativo, Luisa González presentó dos proyectos junto a sus colegas de bancada. Ambos quedaron en trámite. En 70 de 545 votaciones, además, envió a su suplente. Al término de sus funciones en la Asamblea, González declaró ante la Contraloría un patrimonio de 43.969 dólares. Durante 2020 no pagó impuesto a la renta, en tanto que en 2021 y 2022 canceló 456 dólares y 5.490 dólares respectivamente. En tanto que su compañero de fórmula, Andrés Arauz Galarza, no ha presentado su declaración de impuestos en 2018, tampoco en 2019. En 2020 consta que no pagó impuesto a la renta y no hay información respecto de 2021 y 2022. Entre 2015 y 2020 Arauz ocupó diferentes cargos en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, el Servicio de Contratación de Obras como Director General, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES y el Banco Central del Ecuador. Arauz, quien en 2021 llegó a la segunda vuelta y perdió frente a Guillermo Lazo, participa esta vez como compañero de fórmula de la Carta del Correísmo en estas elecciones, Luisa González, la única mujer que corre por la presidencia. El plan de gobierno de Luisa González y Andrés Arauz, el binomio de la Revolución Ciudadana, pone énfasis en reformar el marco constitucional y el ordenamiento legal para volver al Estado previo a la presidencia de Lenín Moreno. Además trata otros temas como ecología, economía y cultura. La Revolución Ciudadana tuvo que subsanar su inscripción porque no subió el plan de gobierno del binomio, sino el de los asambleístas. Una vez publicado por el Consejo Nacional Electoral, este es el contenido del plan de gobierno de Luisa González y Andrés Arauz. En el marco constitucional y ordenamiento legal, proponen formar una comisión de la verdad para hacer justicia e impulsar un proceso reconstituyente para reinstitucionalizar el país tras el referéndum de Lenín Moreno. Asimismo proponen eliminar normas que han incidido negativamente en la estructura institucional. También plantean reparar derechos individuales y colectivos vulnerados por reformas y designaciones de funcionarios, así como reparar despidos y reducción de sueldos de funcionarios públicos. El plan de gobierno prioriza este tema de marco constitucional y ordenamiento legal y también propone reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos. Plantea restituirlos. Asimismo dice no a la instalación de bases militares extranjeras y propone impulsar la independencia judicial. En el tema de capacidades estables, el plan de gobierno del binomio propone recuperar la ruta del Estado descentralizado y desconcentrado, retomar y repotenciar la profesionalización de la función pública, transparentar el uso de los fondos públicos. En la temática de participación y deliberación plantea recuperar la democracia participativa y sus mecanismos constitucionales, una reforma de ley electoral para evitar la dispersión electoral, además impulsar la democratización y modernización de campañas y fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news. Esto, entre otras cosas. En cuanto a justicia para mujeres y niños propone implementar un plan de lucha contra las violencias y discriminación, luchar contra la violencia política contra las mujeres y la paridad en la administración pública. Para la economía de cuidados y superación de brechas plantea crear sistema nacional de cuidados que garantice la autonomía funcional de las personas. En otro apartado proponen la justicia de colonial plurinacional e intercultural. Aquí dicen nos comprometemos a reconocer y confrontar las estructuras coloniales arraigadas en los sistemas de justicia y a trabajar hacia la descolonización de la ley, las instituciones y las prácticas legales. Para la justicia ecológica y transición energética se propone elaborar políticas de Estado para combatir el cambio climático, fomentar la sustitución mediante productos ecuatorianos de derivados del petróleo, plásticos y productos petroquímicos. Asimismo conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero. Sobre justicia internacional, soberanía e integración dicen redefinir agenda de integración del país en escenarios regionales e internacionales con énfasis estratégico. También reposicionar a Ecuador en el impulso de la integración regional, particularmente la UNASUR y CELAC. Varios binomios presidenciales empezaron con la campaña electoral anticipada. Una vez que olvidado el proceso de inscripción de candidaturas, las jornadas se concentran en gran parte en encuentros que incluya la presencia de jóvenes. Una vez cerradas las inscripciones de las candidaturas para los comicios de agosto próximo, los ocho binomios presidenciales comienzan a realizar recorridos de campaña anticipada en diferentes sectores del país. Otto Sonnenholzner realizó presentaciones en las ciudades de Quito y Machala para exponer sus propuestas de campaña en temas como salud, alimentación popular, seguridad y educación. Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, en cambio cumplió agenda en Manaví. En esta provincia se reunió con jóvenes, realizó recorridos en bicicleta, hasta dio entrevistas a medios locales. Por su parte, Yacu Pérez llegó hasta Guayaquil para participar en un evento académico realizado por la Universidad Espíritu Santo. Posterior a esto, se trasladó junto a su compañera de fórmula, Nori Pinela, hasta el Coliseo River Oeste para la presentación de sus candidatos a la asamblea. Mientras que Fernando Villavicencio convocó a un conversatorio a jóvenes en el edificio metropolitán en Quito. En tanto, Jantopic participó de un evento académico en el cual también se concentró la presencia de jóvenes universitarios. En corto, ya mismo arranca 100 ecuatorianos dicen y tú puedes participar. ¿Cómo puedes inscribirte? Yo te lo cuento, ponte pilas. Seguimos, amigos, la firma de cuatro acuerdos de cielos abiertos. La eliminación del impuesto a la salida de divisas y la reducción de las tasas de eco delta han permitido recuperar el 94% de conectividad internacional y el 87% de operaciones domésticas. Respecto a las cifras que se tenían desde la pandemia, aseguró el presidente Guillermo Lazo en el evento Aviation Day. Además acotó que tres son las nuevas rutas internacionales que se han abierto en el país y se espera la apertura de una cuarta ruta que es la de Manta, Panamá. Hoy el volcán Cotopaxi emitió una leve carga de ceniza que alcanzó los 500 metros de altura sobre el nivel del cráter. Debido a los fuertes vientos, el residuo volcánico afectó al Parque Nacional Cotopaxi y a las comunidades aledañas, así como al ganado vacuno. El Instituto Geofísico en el informe 54 de este miércoles 21 de junio señaló que una nube con carga moderada de ceniza se movió sobre el flanco sur occidental del volcán Cotopaxi. Las nubes alcanzaron entre 300 y 500 metros sobre el nivel de la cumbre, lo que generó caída de ceniza en las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi y poblado cercano. Se mueve y obviamente se va por diferentes direcciones, se fue por todo lado, llegó acá también, pero ventajosamente el viento nos ayudó a evacuar pronto las cenizas. Para los moradores que viven en las faldas del volcán Cotopaxi, la caída leve de ceniza les ha traído afectaciones con sus animalitos con el pasar de los días y meses. Un ganadito fue después de más o menos unos cuatro a cinco meses que murió. Quienes palpan diariamente la actividad del coloso se han autopreparado para proteger a sus animalitos que son sus fuentes de producción. Además, una suspensión de energía eléctrica que duró varias horas dejó incomunicados a comunidades asentadas en las faldas del volcán. No estamos preparados. Ayer en la noche nos quitan la luz. Al menos la radio de mi persona, que es de vigía de aquí de Ticatilín, no se pudo reportar nada, no se pudo ni tampoco recibir información, ni sacar información. El volcán Cotopaxi se encuentra en un nivel activo moderado, el cual no ha cambiado en los últimos meses. Se mantiene en alerta amarilla. El ex contralor Pablo Sely esperará apartar a los jueces Bayron Guillén y Javier de la cadena del conocimiento del proceso que se sigue en su contra por el delito de cohecho en el conocido caso China CAMC en audiencia de recusación desarrollada este miércoles. Su defensa argumentó que los magistrados se demoraron más de 10 meses en tramitar su solicitud de apelación a la prisión preventiva por múltiples diferimientos y encargos de despacho. La resolución de este recurso se conocerá el lunes. Únicamente le separaría del conocimiento de la causa y obviamente el código orgánico de la función judicial se establece como una falta leve el hecho de no despachar el proceso en el triple del término establecido por la ley. Esperemos que no hay un espíritu de cuerpo, que se juzgue objetivamente. Hubo una razón sentada por la señora secretaria de que ha pasado 10 meses, 22 días sin despacho el proceso y obviamente es más que evidente de que procede la causa de recusación.